Largaron el premio Zipol Sale a ser la delantera el 8, Feliz Fe Estirando un cuerpo de ventaja sobre el 9, Bam Bam Rai Viene ganando terreno por el lado interior de la pista el 4, Guanteló Más abierto se desempeña el 6, Cheron K Frente a la señal indicativa de los 1200 metros El 8, Feliz Fe marcando el camino Con un cuerpo de ventaja sobre el 9, Bam Bam Rai La tercera colocación abierto el 6, Cheron K Cerca por dentro se viene desempeñando el 4, Guanteló La quinta colocación para el 3, Trisco Viene cerrando la marcha el 1, Burry Whistle Frente a la señal indicativa de los 800 metros No hay variantes en la delantera, siempre el 8, Feliz Fe marcando el camino Con cuerpo de ventaja sobre el 9, Bam Bam Rai Abierto viene corriendo el 6, Cheron K Por dentro el 4, Guanteló Luego lo viene haciendo el 3, Trisco Por el lado interior de la pista el 1, Burry Whistle Y los competidores hicieron el ingreso a la recta final 550 metros para el disco y por el centro de la pista domina la prueba el 9, Bam Bam Rai Estira ventaja sobre el 8, Feliz Fe Más abierto se viene desempeñando el 6, Cheron K Desde el fondo carga el 3, Trisco Más abierto hace lo propio el 1, Burry Whistle Últimos 300 metros de carrera el 9, Bam Bam Rai en la vanguardia Estirando 3 cuerpos de ventaja sobre el 1, Burry Whistle Que por el centro de la pista pasó a la segunda colocación Últimos 100 metros de carrera el 9, Bam Bam Rai en la vanguardia Manteniendo 2 cuerpos de ventaja sobre el 1, Burry Whistle La tercera colocación para el 6, Cheron K Pocos metros para el disco Se impone el 9, Bam Bam Rai Con apreciable ventaja sobre el 1, Burry Whistle De comprar en el disco ¡Gracias!